Yo les voy a presentar una de nuestras principales políticas que llevamos adelante en Santa Fe en materia ambiental y de acción climática, que justamente se llama Biodiversidad para la Acción Climática. Y aprovecho también para agradecerle que están aquí en el auditorio a María Rosa Aguirre, que es la directora de financiamiento, que tiene mucho que ver con este proyecto y con la presentación que van a ver, y a Daniela Mastrangelo, que es la directora de Acción Climática, que también nos acompaña hoy aquí. Perdón que no respetamos tampoco la extensión, pero prometo ser breve. Recuperando un poco también las reflexiones de quienes estuvieron participando antes, poner en valor este espacio de concertación política, que es la Alianza Verde. Puntualmente, obviamente, estamos abordando cuestiones climáticas, y entendemos que sin esta instancia de cooperación no hay acción climática posible porque no es una cuestión que entienda de límites, de fronteras. Lo entendemos las provincias, lo entendemos las provincias que estamos en la Alianza Verde, muchas otras que también venimos trabajando de manera conjunta, y es necesario, obviamente, que a nivel nacional y a nivel internacional también se entienda, porque como les decía anteriormente, sin cooperación internacional, sin multilateralismo que funcione, es imposible cumplir con los compromisos climáticos que muy bien explicaron quienes nos antecedieron en el uso de la palabra. Entonces, yo les voy a comentar, si quieren vamos a la siguiente, Biodiversidad para la Acción Climática es un proyecto que se inicia en la gestión anterior de nuestro gobierno provincial, es un crédito, una inversión, que obtenemos a través de la Agencia Francesa para el Desarrollo, que es un banco justamente que financia este tipo de proyectos que por esta magnitud y de esta envergadura es el más importante de América Latina, con la particularidad de que para acceder a este préstamo no requerimos de una garantía soberana, sino que se tramitó a través de una garantía ad hoc. Me parece que en este ejercicio de autonomía que tenemos que hacer las provincias frente al contexto nacional, es un antecedente importante e interesante para compartir con ustedes. Esto brevemente es el monto, el plazo del préstamo y los meses a partir de los cuales debemos empezar a devolverlo. Bueno, ¿cómo está pensado? Son cuatro componentes. El primer componente, como ustedes ven, tiene que ver con la preservación, la puesta en valor y la restauración de las áreas naturales protegidas que tiene la provincia de Santa Fe. Ahora lo vamos a ver en un mapa. Nosotros tenemos tres sitios Ramsar y más áreas naturales protegidas. El segundo componente tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades y seguimiento ecológico a través de la puesta en valor del Centro de Rescate, Protección y Conservación de Fauna La Esmeralda, que es un espacio muy querido por todos los santafesinos. Está en la ciudad capital de Santa Fe y es gran parte o el corazón de este proyecto, podríamos decir. El componente tres, que no es menos importante, tiene que ver con el desarrollo de centros de innovación climática en los 19 departamentos que tiene la provincia de Santa Fe. Así como les comentaba que es un proyecto que se inició en la gestión anterior, sí es importante decir que en esta gestión la decisión fue descentralizarlo. Estaba pensado para que se realicen los centros de innovación en tres lugares. Entonces nosotros decidimos llevarlo a los 19 departamentos que tiene la provincia. Y un cuarto componente que es de apoyo técnico a la unidad de gestión que lleva adelante este proyecto, que no es menor porque en este contexto económico y financiero, bueno, nada, es un recurso que permite comenzar a implementar este proyecto. El componente uno, la puesta en valor y la preservación de las áreas naturales protegidas. Ustedes pueden ver ahí, Santa Fe tiene 849 kilómetros de frente costero. La mayor cantidad de áreas naturales protegidas están sobre la vera del río Paraná y allí es donde se van a destinar los mayores esfuerzos para preservar y poner en valor nuestras áreas naturales. ¿De qué se trata? De desarrollar todas estas componentes que ustedes ven aquí, infraestructura sostenible, soluciones basadas en la naturaleza, desarrollo de ecoturismo, tiene una vinculación muy importante con promover el turismo sostenible. La creación en algunos lugares de centros de conservación y protección de fauna. Santa Fe también es un punto importante en la protección y en la conservación de la fauna. Actualmente se desarrolla este trabajo en tres puntos de la provincia. La idea es fortalecer los tres puntos, principalmente, y como vamos a ver en el componente siguiente, en la esmeralda, pero también se lleva a cabo en Rosario y en Reconquista. Promover en estas áreas naturales protegidas la investigación, el desarrollo y la innovación. Y también proveer de equipamiento general e insumos a todos estos lugares para que los vecinos de a pie, las escuelas, se puedan apropiar y puedan conocer cada uno de estos espacios. El componente dos, como les decía, es el centro de rescate, protección y conservación de la fauna, la esmeralda. Son tres hectáreas que están en la ciudad de Santa Fe. Es un espacio donde antes funcionaba el zoológico y ahora se encuentra cerrado, obviamente, y queremos y estamos. Ya se licitó gran parte de todo este proceso. La idea es poder transformarlo en un centro de rescate, en un centro de investigación y también abrir las puertas para que todos los vecinos de la ciudad de Santa Fe y de la provincia puedan ir allí. Transformarlo también en un espacio de educación ambiental. Como ustedes ven ahí, lo que se incluye es una clínica de atención veterinaria de vanguardia, el propio centro de innovación climática, la construcción de la sede del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Hoy estamos funcionando, digamos, el Ministerio tiene sede en tres ciudades. La idea es poder contar con un espacio propio. Obras para el acceso al visitante y desarrollo de turismo educativo. Esto es un poco, no sé si llegan a ver, la descripción del espacio de la esmeralda y cómo está pensado. Este es el ingreso. Y bueno, ahí están distribuidos los espacios de conservación, de guardias veterinarias. Esto lo voy a pasar muy rápidamente porque son los prototipos de obras de cómo pensamos y queremos y entendemos que va a quedar el centro de la esmeralda. Y el componente 3, que les decía, fue el que modificamos sustancialmente de tres lugares en donde iba a estar radicado originalmente. Decidimos que estén en los 19 departamentos. Santa Fe tiene 7 ecoregiones, es una provincia extensa, como ustedes saben. La idea es que las personas que habitan cada uno de los departamentos en estos centros de innovación climática puedan tener un conocimiento de la variedad y de la riqueza que tiene la biodiversidad en nuestra provincia. Y entendemos que estos centros de innovación son un espacio para acercarse y para conocer la riqueza en materia de biodiversidad que tiene nuestra provincia. Esto es un poco de cómo pensamos construir estos centros de innovación climática. En algunos casos, o en muchos casos, es en trabajo articulado con municipios. Y esto también lo voy a pasar muy rápidamente porque tiene que ver con alguno de los prototipos de los centros de innovación climática. Bueno, creo que cumplí el tiempo. Les agradezco a todos por la atención. Y nada, dejar este mensaje de que obviamente la acción climática tiene que ver con una cuestión de solidaridad con las generaciones futuras, pero también con las generaciones presentes. Y creo que esa es parte de nuestro trabajo. Muchas gracias.